Se va ¡Qué gallo! No te vayas a enredar Porque la escuela te coge No te vayas a enredar Porque la escuela te coge Siempre me gustó jugar Al pinto y al maratomo Siempre me gustó jugar Al pinto y al maratomo No te vayas a confundir Nunca le juegues al bolo No te vayas a confundir Nunca le juegues al bolo Ten cuidado, ten cuidado Mi compadre Que tu gallo se marea Ten cuidado, ten cuidado Mi compadre Que tu gallo se pelea Te doy el primer careo Porque el segundo no llega Te doy el primer careo Al segundo sé que no vas a llegar Te doy el primer careo Porque el segundo no llega Que venga Piti con grafiel Que tu gallo no pelea como yo Pero el primer careo Porque el segundo no llega Ay, porque el segundo no llega En la pista sí se queda compadre Pero el primer careo Porque el segundo no llega Oye, gallo que no tire Gallo que se queda compadre Pero el primer careo Porque el segundo no llega Y la comida Yo piso voy pa' la valla Y llevo mi daño De pelea que estoy hoy Y la firme el trips Que el segundo no llega Voz, ven el primer careo Y la conferencia Que el segundo no llega ¡Que si se queda compadre Bien, vamos a hablar Que tu gallo ouba Pero el tercero no deja Y tu Mathias Y tu debajo Que el segundo no llega Pues el segundo no llega Como siempre En la pista sí se queda compadre Camina gallinita, camina gallo viejo. El gallo malo no llega, no llega no, no llega. ¿Quién está bailando? No llega, no llega. ¿Quién está gozando? No llega. El gallo bono no llega, el gallo que nos tira, no llega. El gallo porredor no llega, el gallo que nos tira, no llega. Pero el gallo vuelo, viejo ya me. Ya se va acá, no hago un pañal, viejo ya me. El gallo criollo, viejo ya me. Pero el gallo fino, viejo ya me. El gallo descenso, viejo ya me. Ay, oye caramba, pero mira caramba. Ay, oye caramba, pero mira caramba. Mañana voy a la valla, y es con el mal a todo. Mañana voy a la valla, y es con el mal a todo. Huele a leer que es un robo. Este gallito te talla, cuando pica no desmaya. Siempre lo hace por el pecho, casi me encuentro lo he hecho. Ninguna de ellas ha perdido. Este tan temor rompido, me dicen saca de yo. Ey, 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 no llega. El gallo porredor no llega. El gallo fino no llega. El gallo porredor no llega. El gallo fino no llega. No llega. No llega nada más. Mire, caramba. Oye, mi amigo, también. También que me tire el tiro. Se juntaron dos hermanos. Se juntaron dos guajiros. Para poderle cantar, al pueblo trabajador. Por eso voy a inspirar, porque me sona esta voz. Y se habla de José Andrés, excelente compañero. Un hombre que tiene aquí, un sabroso el dinero. El gallo bueno. No llega. El gallo rico. No llega. No llega. No llega. Ay, oye, caramba. Pero mira, caramba. Oye, caramba. Pero mira, caramba. Cuando se lo canta, la gente viene a escuchar. Grabien cuando se lo canta, la gente viene a escuchar. Porque quieren apreciar lo que dice su garganta. Cuando ese niño lo canta, la gente viene a apreciar. Porque quieren escuchar lo que dice la garganta. Con él la pena se espanta. A uno se le va a borrón. Si él no escucha su canción, tiene un sabroso sentido. Como te lo has merecido. Yo te hecho mi bendición. Y el gallo pago. No llega. Y el gallo bueno. Sí llega. El gallo bueno. Sí llega. Sí llega. Sí llega. Y en su tierra campesina, a Guantanamo llegó. De su tierra campesina, a Guantanamo llegó. Es el rey de la regina, estos son los reinos yo. Para que nada le falle, canta con mucho interés. Para que nada le falle, pues canta con mucho a qué. Este guajiro desvalle. Un aplauso a José André y el gallo bueno. Sí llega. El gallo lindo. Sí llega. El gallo bueno. Sí llega. Ay, tú no hay que decir. Llegué, no hay que caramba. A nadie cuente lo tuyo, hasta después de resuelto. A nadie cuente lo tuyo, hasta después de resuelto. Si no quieres ver tu encuentro, es un tremendo orgullo. No te lleves por orgullo y lo tires al relajo. Porque puedes ir siempre abajo, todo el plan que sucedía. Y te acabó la alegría y te hacen un trabajo. El gallo bueno. Sí llega. El gallo bueno. Sí llega. El gallo bueno. Sí llega. Sí llega. Caramba. Mira, caramba. Esperate un momentito. Que el guajero viene en talla. Está llamando el osito con su culo en el raya. Ese sabe que yo canto de noche por la mañana. Que pase y no mire tanto. Se acerca ya la ventana. Por eso voy a decir de una manera sincera. Que nadie me va a juntir en la tierra de llantera. Y también me va a juntir en la tierra. ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? Otra vez rumbeno, bueno ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? Con ese tambor A la casa de Pancho voy, ella se formó el rumbo A la casa de Pancho voy, ella se formó el rumbo Cada vez que tú toques el tambor, baila del sánder A la cama se mueve con el viento y tiembla, la tierra tiembla La palma la parte un rayo, viene el viento y la estremece La palma la parte un rayo, viene el viento y la estremece Y a los papines cuando le parece de palma se vuelve el rayo A hablar Cada vez que tú toques el tambor, baila del sánder A la cama se mueve con el viento y tiembla, la tierra tiembla Tiembla, la tierra tiembla A la cama se mueve con el viento y 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 el v La rumba me está llamando, pero la rumba me llama. La rumba me llama, la rumba me llama, viento a la tierra tierna, pero viento a la tierra tierna, caballeros vamos a gozar, pero bueno vamos a temblar. La rumba me está llamando, pero la rumba me llama ahora. La rumba me llama, viento a la tierra tierna, caballeros vamos a temblar, oye vamos a gozar, mira vamos a temblar. Esta rumba se puede bailar, esta rumba se puede gozar, pero tú me llamas, pero la rumba me llama. La rumba me llama, viento a la tierra tierna, caballeros vamos a temblar, oye vamos a temblar, oye vamos a temblar, oye vamos a temblar. La rumba me llama, viento a la tierra tierna, caballeros vamos a temblar, oye vamos a temblar, oye vamos a temblar, oye vamos a temblar, oye vamos a temblar. Música ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? Otra vez rumbeno, bueno ¿Dónde vas? Otra vez rumbeno, bueno ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? Música 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 Música